muy buenas a todos y bienvenidos a random es poco la primera cerveza del mundo y yo soy el ruso llevo tiempo si soy una puta mierda vale he estado de exámenes así que pues he dicho que no voy a hacer no voy a hacer vídeos mientras estoy de exámenes de mente no sé que estaba por los comentarios y tal pero bueno lo que traigo hoy no es una review de cerveza más que nada porque lo que estáis viendo aquí ya lo habéis visto antes la chimay roja ya lo conocemos todos ya lo hemos visto no de hecho pinchar en él en el enlace que va a aparecer si no ya dentro de poco para echarle un ojo al vídeo si no lo habéis visto todavía por qué coño saco yo otra vez la chimay roja muy sencillo esto es un pack de regalos que me compré ayer ni percor serie del examen dije coño he terminado vamos a comprarnos algo chulo en el hipercor que me han dicho que cosas chulas entramos encontrado con esto y muchas más jugales diferentes envases de diferentes tamaños colores y sabores y he dicho en chimay roja con copa lo veo ya vale este pack incluye 6 chimay rojas podéis ver aquí los taponcitos y una copa de 33 bueno un poco más de 440 si no me equivoco pero lo justo para echar el botellín y que quede la espuma bonita vale se puede ver aquí vale como como de bonita que te queda esto es obviamente pero pero que sí que queda igual vamos a hacerle un pequeño embossing para apoyar sin cargarnos lo demasiado bueno tú verás que me voy a cargar voy a aclarar con vale está bon pico este es ella la mierda hombre con la polla ya está un y yo ea la parte más difícil de la tapica de los huevos aquí tened cuidado no vayáis a jugar demasiado con las botellas que se os van y otra vez vale las botellas están protegidas y inmóviles prácticamente al tener pues sus tapones enganchados en tres piezas de cartón de este delfino entonces no os preocupéis que no se van a escapar 2016 2016 2016 y 2016 esa es la fecha de consumo recomendado para estas cervezas y aquí un vasito que también a su vez viene inmóvil por aquí dos piezas más de cartón poder no tengo mi sitio en la mesa mira que la mesa grande con cojones y no tengo sitio para abrirlo vale siempre me estoy quejando de que no tengo un vaso de cerveza digno para tomar cervezas guapas de estas que tomo es que tiene de sobra para un botín de tercios y para su espuma sea lo grande que sea fabricado en italia pegatínica en el vaso pues muy bien el vasito y abajo hay un papelito cervezas trapensas de chimá y un tesoro por descubrir y aparecen las tres azul rojo y blanca mira un pequeño una pequeña guía de la historia de cómo en pequeña descripción de cada una de las tres frutas máximo bla 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 y en la parte de atrás en inglés y también nos habla de los quesos chimá y vale ya sabéis que si más y no sólo hace cerveza también hace queso en la del monasterio este suyo 5 led de queso esto es esto es para luego vale la caja 16 pavos me ha costado 16 pico pavos si imaginamos que cada botellín vale dos euros el vaso nos sale por cuatro euros lo cual te ahorras un euro porque el vaso si lo compras por internet te sale por cinco pavos a la mierda la caja el vasito sale por cinco pavos y bueno no es tanto para comprártelo para ti aunque también si te gusta y quieres tener un vaso yo más que nada para el futuro no para tener el vaso si te gusta esta cerveza y de verdad quieres tener ese vaso para que te digo yo recrearte al máximo pues mira está guapo pero para comprarla regularmente obviamente no como regalo porque no mira regalas a un colega por su cumpleaños no es una caja se envuelve fácilmente no sabrá lo que hay cuando la abra sólo que se lleva una alegría va a quedar como el borracho pero bueno no pasa nada quien quien no disfruta regalando cerveza y hasta aquí la mierda de unboxing por hoy hasta luego